Mi nombre es Marlene Toledo Méndez, yo soy maestra artesana de todo lo que tiene que ver con el tejido en sombreros suaza y mucha artesanía más en Palma de Iraja. Vimos del municipio de Suaza, ¿no? Sí, vengo al municipio de Suaza, Centro Pueblo de Guayabal. ¿En esta oportunidad de esos sombreros hay alguna innovación o se conserva a estándar los diferentes sombreros? No, el sombrero, o sea, siempre tratamos de conservar siempre el sombrero, que es el tradicional, tres canales, siempre, así sea a la grande, a la pequeña, pero siempre el tradicional no pasa de moda y siempre es el antiguo, de muchísimos años que viene de nuestros papás y abuelos. ¿Estos sombreros más o menos a qué precios los podemos adquirir? Aquí le tenemos variedad de precios porque depende del calibre de la hebra, así mismo es el costo. Sí, un calibre fino, un poquito más costoso, sin un calibre de una hebra más gruesa, es un poco más económico porque, o sea, rinde para hacerlo más, entonces, pero se le tiene variedad de precios. ¿Pero se le da en qué precios, más o menos? Oscila entre los 600 y de ahí para arriba.